Hola, soy ElfogDesclasificado y bienvenidos a Una Píldora al Día. La píldora de hoy es forzar la consola de Linux. Bueno, en algunas ocasiones nos es necesario forzar la consola de Linux debido a que por alguna razón se ha olvidado la clave de root o nos entregan un sistema que debemos administrar y el administrador anterior no nos la suministra. Bueno, es muy fácil de hacer. Por medio del group localizamos la línea donde se llama directamente a la imagen del kernel y colocamos init igual a slash bin slash bash. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace para que init como el primer proceso que inicia dentro del sistema operativo Linux cargue la shell bash predeterminadamente que entra como modo mono usuario y le da privilegios de root. Este es el caso de Centos, que a diferencia de Suze no tiene group 2.0. aquí lo modificamos y presionamos B para que nos haga boot y ahí tenemos la shell de root. El caso de Ubuntu es muy parecido al de Suze que vimos al principio Editamos con E Buscamos la línea donde está la imagen del kernel Colocamos init igual a slash bin slash bash El sistema operativo inicia y ahí tenemos la shell de root. De ahí, en cualquiera de los sistemas operativos Linux podemos solucionar el problema que tengamos Ya sea que tengamos que editar el archivo de usuarios, el etcpasswd Pero tenemos que tener en cuenta que el sistema de archivos ha sido montado de solo lectura Con un truco que ya enseñé en otra píldora Lo vemos en pantalla Lo colocamos en lectura y escritura Y ahí ya podemos hacer las modificaciones que nosotros queramos Inclusive cambiarle password tanto al root como a los usuarios Bueno, y esto fue todo Soy EFOC Desclasificado Un enfoque diferente de la tecnología informática Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!